hola compañeros de clase y la profesora vamos comenzar número uno con qué frecuencias vas al cajero automático al banco y al banco al supermercado al cojero voy al banco y cajero automático tal vez una o dos veces cada dos semanas voy al supermercado tal vez una vez a la semana nunca voy al carrero número dos en tu ciudad están abiertas las tiendas los fines de semana si las tiendas abren los fines de semana número tres qué servicios quieres que ofrezca la cafetería de la universidad quiero que la cafetería de la universidad ofrezca restaurantes más saludables y menos comida rápida número cuatro qué haces cuando estás perdido o perdida depende de dónde esté pero si estoy en un bosque necesito volver sobre mis pasos si estoy perdido en las calles pido indicaciones número cinco cuando tienes que hacer diligencias preparas un lista con todos las cosas que tienes que hacer no nunca tengo una lista física o tengo una lista mental o guardo recortar ellos en mi teléfono hasta pronto clase